bienvenidos estimados estudiantes a esta tutoría de la asignatura de inglés 1 en la que abordaremos el estudio del presente continuo el presente continuo lo utilizamos para expresar la idea de que algo o una acción está siendo realizada en el momento de hablar o en este preciso momento para realizar oraciones afirmativas vamos a seguir la siguiente estructura primero utilizamos el sujeto acompañado del verbo to be en sus diferentes formas am, is, are de acuerdo al sujeto acompañado del verbo con la terminación en ing y un complemento y para hacer oraciones negativas vamos a utilizar una estructura muy similar simplemente vamos a añadir la palabra not al lado del verbo to be entonces seguimos la estructura sujeto verbo to be am, is, are de acuerdo al sujeto del que se habla en la oración acompañado de la palabra not más el verbo terminado en ing y un complemento a continuación vamos a ver algunos ejemplos con respecto al uso del presente continuo como ustedes pueden ver en la línea del tiempo utilizamos el presente continuo para referirnos a acciones que están realizadas en el momento de hablar es decir en este preciso momento tenemos como primer ejemplo I am working now ustedes se pueden dar cuenta que utilizamos el sujeto acompañado de la forma del verbo to be que le corresponde en este caso am más el verbo work terminado en ing y un complemento I am working now estoy trabajando en este momento otro ejemplo que tenemos es you are studying english tu estas estudiando ingles de la misma manera utilizamos el pronombre personal you acompañado de la forma del verbo to be que le corresponde que es are el verbo terminado en ing y un complemento tenemos también un ejemplo utilizando un plural they are playing now they are playing soccer ellos están jugando fútbol y también tenemos ejemplos que utilizan la forma negativa adicionamos la palabra not al lado del verbo to be por ejemplo he isn't listening to music el no esta escuchando música tenemos otro ejemplo we aren't sleeping nosotros no estamos durmiendo ahí he utilizado la contracción al lado del verbo to be es decir are not aren't cuando queremos realizar preguntas con el verbo to be vamos a cambiar un poco de la estructura que normalmente seguimos vamos a iniciar la pregunta con el verbo to be acompañado del sujeto más el verbo con su terminación en ing el complemento y al final utilizamos el signo de interrogación por ejemplo is he working today esta el trabajando hoy día y tenemos respuestas cortas la afirmativa seria yes he is o no he isn't asi mismo podemos utilizar para plurales are you working today estas estan ellos trabajando hoy día y tenemos las respuestas cortas asi mismo yes they are no they aren't si utilizamos el sujeto y acompañado del verbo to be tambien tenemos el uso de eh las wh questions que son en este caso eh utilizaremos la palabra what que es que acompañado del verbo to be en sus distintas formas am is are mas el sujeto y el verbo terminado en ing y el signo de interrogación en este caso tenemos la pregunta what is she doing que esta haciendo ella ahora si utilizamos la palabra what el verbo to be is para la tercera persona que es she y doing el verbo do mas ing y respondemos she is studying geography con esta es una respuesta afirmativa en la que utilizamos el la estructura que ya les había mencionado anteriormente sujeto she el verbo to be is el verbo studying terminado en ing y el complemento en este caso geography tenemos mas ejemplos what are they doing que estan haciendo ellos y respondemos afirmativamente they are playing soccer ellos estan jugando fútbol y finalmente tenemos otro ejemplo what are you doing que estas haciendo y utilizamos la estructura afirmativa a si mismo i am cooking a recipe estoy cocinando o preparando una receta utilizamos sujeto mas verbo to be el verbo terminado en ing y el complemento espero que esta tutorial haya sido de su ayuda y espero verlos en una próxima oportunidad muchas gracias